Hoy, en la sección más breve, el ciniminuto de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Esta animación española de 2018 fue ganadora al Goya a Mejor Película Animada y dirigida por Salvador Simó, quien debuta adaptando junto a Eligio R. Montero, el cómic homónimo de Fermín Solís de 2008, ficción que explora cómo pudo haber sido el rodaje del documental Las urdes, tierra sin pan, de Luis Buñuel, producida por Ramón Azin. Este largometraje animado contó con 200 personas en el equipo artístico que trabajaron a lo largo de 3 años y medio combinando animación tradicional y digital, empleando el software Toon Boom, T-Paint y Maya para darle un aspecto de novela gráfica animada que se mezcla con material original, lo que añade realismo a esta historia que juega con lo onírico y documental. Este largometraje fue un proyecto que inicialmente se concibió como un cortometraje y que destaca por un score que resalta los sonidos tradicionales de España compuesto por Arturo Cardeluz. Y este fue el cine minuto de Buñuel en El laberinto de las tortugas. Nos vemos en la próxima aquí en Cinematario Reviews.